La expansión del COVID-19 obligó a la Iglesia Católica a tomar medidas de prevención. Aunque en el país no existen casos sospechosos ni confirmados, la misa ya no se desarrollará como de costumbre. Se continúan celebrando las misas, pero saludarse y recibir la hostia no será de manera directa como se ha acostumbrado. Se dispone lo siguiente. 1. Realizar múltiples actos de oración y otros que se puedan hacer pidiendo a Dios que nos proteja de esta epidemia. 2. Que la Santa Comunión se reciba siempre en la mano bajo una sola especie y con el máximo respeto y devoción. 3. Que durante la Santa Misa, el rito de la paz, concluya con las palabras del celebrante. La feligresía apoya la decisión. Dicen que es necesario atender las indicaciones hechas por las autoridades de la Iglesia. Además, aseguran que hay que poner en práctica las recomendaciones hechas por el Ministerio de Salud. Acatamos la recomendación usando alcohol gel. Si vamos a recibir la hostia, lo hacemos en la mano, como lo dijeron. El abrazo de la paz, pues, solo lo recibimos como es, sin darnos la mano. Los rituales en las misas que se van a implementar para que la salud de nosotros, los habitantes, siga bien. ¿Cómo lo mira usted? Bueno, es bueno porque para evitar la epidemia que se reparte en toda la humanidad. Evitamos de muchas enfermedades hoy en día y tenemos que evitarlo, agarrar como nos han acatado ahorita. Aunque el coronavirus no ha bloqueado el desarrollo de las actividades diarias al interior del país, el arzobispado anunció que las medidas preventivas ante la amenaza del COVID-19 se mantendrán hasta nuevo aviso. Con imágenes e informe de Gerardo Borja para Noticiero Hecho.